Se intenta buscar en un impacto o en una acción espectacular algo que permite una recuperación política inmediata de Izquierda Unida y eso no funciona así. A mí me parece una medida improvisada, poco rigurosa, fruto de que se han dejado llevar del momento. Y lo que está buscando la población no son partidos que se dejen llevar, sino que dirijan, que den soluciones y sobre todo que tomen decisiones para su casa rigurosas porque si nosotros nos presentamos para gobernar imaginaros un momento de crisis profunda que se tomen decisiones así.